Escuchemos a Marc Glandel, la recta más larga. La curva de los valientes, esta. ¡Levantó! 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 Algo quiso hacer con la mano en medio de la recta, no sé si te diste cuenta. Sí, con su mano derecha. Marc Glandel partió segundo en el 97 y ganó en esa competencia. De tres actuaciones que ha tenido hasta ahora, una victoria. Entra a los pits Marc Glandel, el piloto británico. Luego de haber realizado un tiempo que lo lleva a quinto más rápido hasta el momento en la serie clasificatoria. Esta es la primera parte, el primer grupo.